Hoy se movilizaron 900 guerrilleros hacia los campamentos de concentración y en los días anteriores unos 2.000. Todos los miembros de las FARC deberán estar en los sitios pactados antes que termine el próximo martes. Patricia Uribe. Carolina, los guerrilleros están llegando en lanchas, en buses y en todo tipo de vehículos a los últimos campamentos antes de entrar a la vida civil. La policía de carretera va a escoltar la caravana, es para que todos tengan conocimiento. Comenzó la cuenta regresiva para las FARC. Este martes se espera que todos los guerrilleros estén en las 19 zonas veredales transitorias y 9 puntos campamentarios, donde se prepararán para la vida civil y la dejación de armas definitivamente. Es una gran noticia para Colombia, el proceso de paz avanza, las FARC están ingresando a las zonas y en los próximos días esperamos culminar esta operación. Al 31 de enero debían de estar todas las unidades, o por lo menos el grueso fundamental de las unidades guerrilleras en las zonas. Guerrilleros alzaron todo lo que tenían desde sus cocinas caletas hasta los bultos de ropa y comida para iniciar un largo viaje, la mayoría de ellos más de 22 horas por carretera y lancha. Hoy hubo cinco movimientos más hacia San José del Guaviare, vereda de Charras, vereda de Vidrí, Vigia del Fuerte, vereda de La Plancha en Anorí. A pesar de que aún no está la infraestructura en algunas zonas veredales, las FARC dicen que la orden es llegar. Siempre nos movimos de un lagar a otro sin tener nada construido, entonces nosotros lo que necesitamos es que haya agua y un lugar donde establecerse. Frentes como el de Cacica Gaitana y el Efraín Guzmán serán los primeros que lleguen a las zonas de concentración. En Putumayo, por ejemplo, iniciaremos el día de mañana un movimiento que requiere siete horas de tránsito en planchones para más de 400 hombres y mujeres de las FARC. Explicándole a la guerrillera Ada todo lo que encierra los acuerdos. 60 en total serán las unidades guerrilleras que deberán llegar a las zonas veredales.